Buenas tardes de nuevo ambos equipos sobre el terreno de juego para dar inicio a esta segunda parte con un empate a cero nos fuimos al descanso con un cierto amargo en la boca Miguel con este penalti parado por parte de Alex y vamos a ver lo que nos depara esta segunda parte Miguel. Sí, lo que has comentado es un mal final de la primera parte por ese penalti fallado y bueno lo que comentabas antes que psicológicamente podía afectar mucho a la Estepona esperemos que haberlo fallado ese penalti no nos afecte a nosotros y salgamos enchufados y a por la victoria Y a priori los mismos jugadores sobre el terreno de juego En el coin están los mismos Yo siempre me encargo del equipo local Antonio ya tú miras el visitante El equipo visitante veo los mismos jugadores Falta muy clara de Navarro y sobreboga y falta al borde del área Están los mismos jugadores que había en el banquillo ¿no? Por lo tanto yo creo que no debe de haber habido ningún cambio tampoco por parte de la Estepona Sí, nuestro mixte hace mover el banquillo un poco y manda a calentar a tres jugadores del banquillo Vamos a ver, esta falta porque es bastante peligrosa ¿eh? Sí, se coloca Alfonso sobre la misma No, Alonso, perdón Alonso, Alonso Ahí va Alonso, golpea Y golpea en la nuca de Montiel Y va con mala intención Antonio Sí, sí, iba con... Desde aquí, desde nuestra cabina se podía ver muy bien la colocación Y va... Menos mal que golpea a Montiel porque iba bastante colocada al palo de Álex Y será nuevamente Alonso el encargado de votar este saque de esquina Cuidado ahí Cuidado en largo Y marca nuevo saque de esquina Dudó ahí Álex y salir ¿no? A despegar esa pelota y llevó un poco de incertidumbre ahí a la zaga del Atleti Vamos a estar muy atentos porque ellos han salido la verdad a la falta al borde del área Este segundo corner ya que tienen en el minuto y medio ¿no? De partido que llevamos de... Y hay que estar atento para que no lleve mayor peligro Cuidado con ese balón que se queda ahí un poco muerto sobre el área Y Navarro despeja para que salga el equipo de su área Toca nuevamente Alonso hacia atrás Y Balón se va directamente a su... Tenemos aquí dos aficionadas que están viendo el partido ¿Y cómo te llamas? Que no, que llamas Yo ya esa Yo ya esa Yo me llamo Lucía Y venga, unas palabritas para la tele, venga Queremos que gane... Estebona ¡Oy, oy, 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 oy! Tenemos dos esquirolas aquí, Miguel, en la cabina Sí, sí, dos aficionadas de estebona Esperamos que disfrutéis del partido Creíamos que eras coina, Miguel No, no, nos han advertido Tú no te has dado cuenta, pero nos han advertido que eran de Lechefona Pero esto también es lo bonito del fútbol Niños pequeños salgan a disfrutar Y al acompañar su equipo a otro estadio Bueno, tenemos ahora el torneo para el Atleti, Antonio Así es, sube todo el equipo Excepto... ¡Buena pelota! Toca Jorge, pero toca ahí con la cabeza Que el balón iba hacia atrás Y Pella muy atento, consigue... Que sea el nuevo saque De balón O de altura, la falta de Jorge, ¿no? Para poder impactar bien la pelota Ahí va súper... La pelota perfecta de Navarro Ahí va Jorge Colgando el balón Muy bien, ahí toca Juan David Y saque de puerta a favor de Lechefona Bueno, pero ya hemos salido un poquito de ahí detrás Ese par de corners de Lechefona Ahora estamos nosotros un poquito Y hay que salir de ahí atrás Para no encerrarnos en nuestro propio campo Sí, ahora mismo el partido está haciendo como un calco de la primera parte, Miguel Del inicio del partido Parece que está dominando un poco más el coin Pero Lechefona también Está creando... Está teniendo su oportunidad de balón parado A través de esa falta al borde del área Como esos dos córne que sacó anteriormente Viene ahí Montiel Montiel, muy bien Montiel y Juan David Toca Pella Hacia Cristian Cristian tocaba Hacia un compañero Hacia Cuenca Cuenca retrasa hacia Alex Y comenzamos de nuevo Alex levanta la cabeza Busca a sus compañeros alante Muy atento ahí Jorge Intentando tirar la diagonal Pero corta la zaga de Lechefona Toca y Navarro Cuenca Busca Juan David Sin problemas para Alfonso Corta nuevamente el coin Toca y Jorge Buscando un compañero Pero balón directamente a los pies de Alex Franco Alex Franco se toma su tiempo Y acabará sacando el largo Porque está... El Atlético la presión muy alta Y no le queda otra que golpear arriba Sí, se está tomando mucho tiempo Como... No sé Miguel Dando la sensación de que firman el empate ¿No? Sí, sí Ahí ha tardado la verdad Ha tardado bastante en poner la pelota en juego Y... Y queda mucho Como siempre hablamos Cuando... Estos equipos no empiezan a perder tiempo a ti Y queda mucho partido todavía Para... Para empezar a jugar con el reloj ¿No? Y balón fuera Y saque de banda a favor de Lechefona Saca el largo Muy bien Juan Jesús Mete la cabeza a Sergi Pero salía con todo Nuestro jugador Navarro Que despejaba Pero nuevamente despeja Las centrales de Lechefona Y... Los balones Y el balón a las manos de Alex Levanta la mirada Alex Golpean fuerte Buscando A Mimu Los balones ahí A los pies de Juan David Balón hacia Montiel Muy largo Lástima Y... Saque de banda a favor de Lechefona Lástima ese balón Si viene ahí un poquito más flojito Se le fue un porno largo ahí El pase a Juanda Testa tocaba boga de cabeza Salta Vito Toca Jorge Alfonso Recupera el coín Ahí va Sergi Plantillazo Golpea directamente A puerta Navarro Y... Balón mordiendo Botando Y... No le queda otra Alex Que sacar... Meter las manos Para que vaya directamente a Cone Porque no se fiaba tampoco Que con esos botes El balón cambiara un poco de dirección Si, si Vamos ajustado al palo Y... Y buen disparo ahí de Navarro Ya hemos ajustado un poquito ahí La puntería Antonio Es un recurso que... Los disparos a media distancia Son recursos que muchas veces Los equipos no suelen explotar Uy... Ese balón muy cerrado Que... Ha tocado con el antebrazo Ale Y hay un jugador del Estepón en el suelo Si, creo que en el despegue Su propio portero Ale Franco Le ha golpeado Y puede que está dolorido Si, es el número dos No, el número siete No, el número No vemos de aquí bien Se toca el labio Pero parece que no... No ha sido nada más Si, es el central Sánchez Que se quejaba del golpe Por parte de su propio compañero Y será bote neutral Porque el señor colegiado A parar el juego Si, es bote neutral Pero... Imaginamos que el Estepón A devolver a la pelota Sergi... Cuenta y se queda un pódromo diciendo Era necesario este balonazo Que me acabo de llevar Si, Sergi la ha pegado con tanta virulencia Que la ha pegado sin control Y le ha dado en toda la espalda a nuestro jugador Balón sin problema Y nuevamente el balón hacia Alex Pues Antonio Esta gente firma el 0-0 De nuevo Alex ahí Ganándole unos segunditos Ahora otra vez Buen choque ahí Entre Navarro y Vito Y parecía que Vito Había caído un poco mal Sin contemplaciones Despeja Sánchez Y lo que te iba a comentar antes Miguel Los equipos cuando están en una posición Así como el Estepona Sumar Siempre le viene bien Si, también habla del respeto Que tienen los equipos a la Fuensanta Considerar que sumar un punto aquí Es un buen resultado Pues habla de eso De cómo impone el Atleti Las autoridades suelen imponer el Atleti Y la fama que tiene este estadio En el grupo Joga con Mimo Pelle hacia atrás Hacia Bari Bari se gira sobre sí mismo Balón hacia Mimo Que evita que salga Pero el Linier Interpreta otra cosa De nuestra posición Parece que el balón no había salido totalmente Pero Desde ahí abajo El Linier lo habrá visto más claramente Tiene mejor ángulo Antonio Coge el balón Gaspa Sacan corto Hacia Alonso Alonso se la devuelve Intenta irse ahí Buen dribbling ahí Y Jorge no se complica para nada Y patadón y balón fuera Va nuevamente Gaspa Sacan corto Hacia Heredia Se la toca de taconcito hacia atrás Protege muy bien el balón Pella Y falta de Gaspa Y nuevo saque de puerta a fuego del coño Ale le hace indicación a sus compañeros Sacará el largo Todo Mucha aglomeración en el centro Miguel No se abre por las bandas En los juegos Es lo que Está ormando toda la tarde Mucha disputa en ese medio campo Y Y la verdad Que partido Un poco trabadito Fuera de juego Los dos equipos muy ordenados Muy aplicados En las tareas defensivas Y Y está costando trabajo Ver ocasiones de gol Ahí va Alex Franco Se toma su tiempo Cuidado Y esa pelota Y llega a finales Vamos a ver Ya tenemos el minuto 12 De esta primera mitad A ver Ya hay que empezar A crear fútbol ofensivo Y un fútbol Llevar más oportunidades Para intentar llevarnos los tres puntos Lechepola sigue esperando su oportunidad Ordenadito Esperar su Su momento Y Y nosotros tenemos que ir por eso Ir un poquito más arriba Y intentar Buscar la victoria Con Con un primer gol Buena pelota Toca Gaspar hacia afuera Se llevaba el balón Montes Nuevamente controla el balón Montes Intenta irse Y para que no se complique El balón fuera Las defensas a Miguel Están contundentes Tórnala Antonio No ha llegado a poder tocar a Miguel Demuestra tus reflejos ¿No? El balón estaba un poquillo lejos Y aquí tenemos cierta altura Miguel Ha sido ahí conservador Pero vamos a ver ahora Y Juan David Muy atento El central Y muy bien protegido Por parte de Alfonso Sí, sí Estaba ahí Juan David Mordiendo por un lado Por otro Pero no No ha podido Meterle mano Digamos al central Muy bien cubierto Por parte de Defensa Nuevamente se toma en su tiempo Saca el largo buscando a sus delanteros Lo cortaba Navarro Recupera el balón Estepona Balón muy largo Buscando hacia Boga Pero toda la venteja para Mari Y no saque de puerta a favor del coin Bueno pues Antonio Como comentabas Esto sigue prácticamente igual Que la primera mitad Partido trabado Es que si te fijas Miguel Ahora Si echamos en una foto Como se lo hiciste Hace dos segundos El 80% del jugador Estaban en el balcón del área Como se lo hiciste En la media luna Del área grande Falta ahora ahí Tenemos que tener mucho cuidado Con este tipo de faltas Esto es lo que Lo que el club deportivo Estepona está buscando Balones Balones laterales Corner Para intentar tener su oportunidad Está claro ya que es el tipo de partido Que han plantado aquí Estar bien ordenadito Y esperar su oportunidad Y este tipo de jugadas Son las que ellos quieren buscar Para intentar adelantarse el marcador Por lo tanto Tiene que ser La concentración máxima Coloca la defensa Alex Subarrera Si no Quizás Quizás Cuatro jugadores No Son muchos No Para Se va a faltar Lejana Golpea Uf Pues no esto va a estar lejana Antonio Madre mía Vaya golpeo Ahí directamente a la escuadra Miguel A la escuadra Total y absoluta Dado en la truceta Vaya Oye estoy que me salgo Dentro de los comentarios Estás en plan técnico total Miguel Soy técnico total Pero Pero han metido el malfario En el penalti Metiendo el malfario A los nuestros A más no poder Bueno parece que va a haber Un doble cambio en el Atleti Antonio Veo a Johan Y el otro Si no me equivoco Creo que es Luis Y ahí me fallo un poco la visión Pero creo que es Luis Luis Si el otro es Luis Miguel Esto lo confirmo Pues se ha puesto Por Cuenca Será uno de los De los cambiados Falta muy clara Y el otro Montiel Me la voy a jugar Cuente y Montiel Cuente y Montiel Te digo yo Mimu ha estado muy perdido También Miguel La gente que Mimu Es electricidad pura Es un jugador Que nos puede aportar Ahí lo tiene Antonio Se va el número 8 Cuenca Y el número 9 Miguel Esto no es la porra Pero Estás que te sale Miguel Si Estoy Soy fino Bueno pues Prácticamente son Cambios De hombres por hombres Tampoco he arriesgado Mucho En los cambios Hombres por hombres Dos de las tres Líneas Líneas de tres Que tenemos Detrás de Juan David Se marchan Mimu ahora Pasará a la izquierda Joja estará más En la media punta Y Luis metí Para el lado derecho Oye 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 Falta Falta muy clara Falta muy clara De gaspa Y tarjeta Si Es que le ha podido Dar con los tacos Ha salido con todo Ha ido con la pierna alta Y No decimos Que con mala intención Que no ha ido a hacer daño Pero Ha ido Salió como un resorte La da la bienvenida A Luis Al partido Al partido Está enseñando un poco La herida Del mundo Pues no hay sanción Miguel No Vamos a ver Vamos a ver aquí El lanzamiento de Bari Colocación Disparo Tiene que tener Riana de resarcir Se no da por el penalti fallado Y vamos a ver La distancia ideal Para él Porque el potente lanzamiento Que siempre intenta Superar la barrera Y Balón muy alto Y Saque de puerta A favor del Estepone Se fue muy arriba Ahí el golpeo de Bari Pero te digo que Bari No va a dar el gol De la victoria Antonio Hoy Me aventuro Ha sacado La bola de cristal Miguel La bola de cristal Y Bari No va a dar un golito Hoy Ya verás Nueva porra Primer goleador Ya puesto por Pella Miguel Suele ser otro habitual En estos Este tipo de partidos Están trabados No suele dar Abrir el camino De la victoria Vamos Vamos a ver Ahora Él ha dejado el codo Madre mía Pobre Luis Lleva dos minutos En el campo Y Y vaya dos Que se ha llevado ya Este recadito Ha sido por parte De Vito Bienvenido Ha sido espectacular Si También en la barrera Se metió Luis Contra los tres centrales Y Ahí También tuvo Sus más Sus menos Haciéndose Fue intentando Ser fuerte En la barrera Para el golpeo De Bari Y Uno de los que estaba Ahí era El número 6 Vito Bueno Ahora va a haber Cambio en el Estepona Se va a retirar El número 11 Montes Ya está un poco Perdió Montes Si la verdad Es No habrá sido Su mejor partido Y bueno Entra aquí Jugador número 16 ¿No? Moja Moja Esperemos Vamos a hacer un chiste fácil Pero no, Miguel Esperemos que no moje ¿No? Esperemos que no Bueno Se ha quedado André para el Atleti Buscaban ahí Buscaban ahí a Mimu Pero De nuevo corta El lateral derecho Del Estepona Y repetirá Cere de banda Cristian Ahí va Cristian Deja pasar Balón A Virgen Penalti Te ha sido clarísimo Penalti Esos penalti Pero vamos Ha sido clarísimo Y tarjeta Se ha escuchado La patada Penalti absurdo Y debería de tirar Lo Barry No sé por qué No va a Barry Por el lanzamiento De la pelota Y tarjeta amarilla Para Sancha Procedió la pelota Luismi La verdad El penalti Ha sido clarísimo Ahí ha llegado Muy tarde El central Y la patada Se ha escuchado En todo el estadio A Juan David Puede hacer Cristian Antonio No te queremos No te queremos Fuera aquí No te queremos Coge el balón Cristian Está Luismi Está ahí Sí, yo puedo arrimarme A ver si A ver si lo tiro yo Están ahí todos muy Barry parece que Él le ha dicho Que él no lo tira Menos Barry Para mí Lo debería de tirar No ha pasado nada Se ha fallado un penalti El penalti va bien tirado Felicitar al portero Porque la verdad Ha hecho un paradón Estás tirada Y Minuto 22 Cristian detrás del balón Ahí va Cristian Ahí va Cristian Y para Alex Pues este penalti No ha estado bien tirado Antonio No, no entiendo No Penalti flojo Al centro Y fácil Para Alex Franco Miguel Con todo mi respeto Yo siempre he dicho Que los penaltis Punterón Y que Y que vaya donde vaya Y vamos a ver Este año Por cosas del destino Pues La semana pasada Barry metió un gol De penalti Y el anterior Llevamos 4, 5, 6 penaltis Lo que llevamos de temporada Y Y el penalti Que ha fallado Barry En el minuto 48 Pues La verdad Que es una buena parada Del portero Hay que felicitarlo Y si hay otro penalti Pues voy a tirarlo Que la verdad Que Barry Lo ejecuta bastante bien Fuerte Y normalmente Bien colocado No entiendo Por qué Por qué Esta decisión No sé Si vendrá De parte De los jugadores De que Barry No ha querido tirarlo No No sé Pero No la comparto Desde luego Y Balón Muy flojito Muy El penalti Totalmente Al portero reaccionar El penalti Estaba mal tirado No queremos quitarle Los méritos A Alex El guardameta De Estepona La verdad Que para dos penaltis En un partido También tiene su mérito Sobre todo El primero de Barry Que hizo unas tiradas Fíjate la diferencia Que este Lo ha bloqueado Lo ha bloqueado Vamos Balón Cuidado con el bote Salta Cristian Pero toda la ventaja Para Alex Que se vuelva A tomar su tiempo Saca el largo Buscando a Heredia Tentando controlar El balón Así lo hace Presionado Por el coin Vaya jugada Heredia Ahí va Mimu Intenta zafarse Mimu Hace un regate El balón Hacia Pella Cuidado con Boga Que se la deja A Moja Moja intenta el dribbling Dentro del área Pero muy bien cubierto Por Barry Despejaba Ebas con David Falta muy clara Sobre para David Se queja de la falta De Alfonso Cantra con los codos Por delante Y intenta Ha enfurecido Vamos Con toda la razón Del mundo Vaya tardecita Están dando al pobre La verdad Sí, sí Y lo busca Alfonso Jugador con más experiencia Va buscando un poco A Juan David Sí, vamos A ver si consigue Desacarlo de Kisio Y Sí Golpea Luismi Balón hacia el área Despeja Alonso Salta ahí Boga Los balón otra vez Cuidado ahora, eh Se marcha afuera Menos mal Sacará Cristian Buscaba a Mimu Mimu se ha dormido Un poco Balón nuevamente Hacia Cristian Navarro No ¿Qué haréis saque De banda para el Atleti? Vamos arriba Vamos a ver Estamos Mal saque Sí Falta en el saque Ha hecho mal saque Ahí Luis Ha sido muy claro No hay que precipitarse Hay que dejar atrás La ansiedad Es complicado Hemos fechado dos penaltis Tenemos el minuto 25 Pero Hay que tener calma Vamos a ver ahí El saque de banda De Jorge Balón muy largo Sí Ahí Balón directamente fuera Y lo deja pasar Alex Se ha precipitado ahí Navarro demasiado Sin duda alguna Ale El héroe del partido Vamos Por parte del club Estepona Coloca el balón Alex Le dice a su compañero Cada delante Posición Porque va a golpear Directamente fuerte Delante Golpea Alex Intentaba controlarlo Johan Pero el balón fuera Ahí va Gaspar Saca buscando a Boga Despeja a Bari Anda Mimus Sergi toca de cabeza El balón hacia Cristian Y va Cristian Toca hacia Mimus Y muy atento en el corte Sánchez Bueno Minuto 27 Antonio Y ya Ya que ir a chuchar Sin perder la cabeza Porque ellos Lo que están esperando Es lo que Como ya hemos comentado Es tener la suya Pero Ya tenemos que ir a por el partido Cuidado ese balón Mordido Despeja gafas Cuidado con ese balón Fácil Fácil para Cristian Y Ale Vamos a ver Que no se No se líen Cuidado con ese despeje Falta muy clara Falta muy clara De Alonso Y nuevo cambio En el coin Si se va Navarro Y entra Samuelillo Imaginamos Vamos a ver Porque Samuelillo Puede jugar Todo el lateral derecho En el medio centro Parece que se va Se va al lateral derecho Y será Jorge ¿No? El que El que imaginamos Suba un poco Las líneas Falta Falta de Mimu Si entró ahí con todo Y Y al árbitro Decidió pitar falta Y ahora cambia en el estepón Antonio Si va a entrar Carlos Y se va Heredia Heredia Que también ha tenido Un desgaste También ha peleado Muchos balones Y También un jugador Con una tarjeta amarilla Si ha dejado Algún detallido técnico Algún Fregato bien ejecutado Pero La verdad Que el juego ofensivo Ahí del estepón No No ha sido Muy espectacular Lidado Con Boga Ahí que intentaba Ese Toda defensa Pero muy bien cubierto Por Juan Jesús Espeja Juan Jesús Y falta muy clara Ahí Si La agarró ahí Bueno Está poniendo el partido Aquí ahora Tras el Tras el penalti Fallado por Pizzi No un poco enrevesado Un poco mucha falta Mucha faltita Ahí en el medio campo El carrusel de cambio Está por la ayuda Y no nos conviene No nos conviene Esto Mano de Mimo Al controlar Al balón Muy clara Y Miguel Entramos Los últimos 15 minutos Y Está el partido Quizá ahora mismo En su momento Ha estado enrevesado Y trabado Toda la tarde Pero ahora Todavía más Mucha faltita Muchas paraditas De juego Y mucho cambio Y la verdad Que ahora Está todo Un poco más parado Vamos a ver Si conseguimos Por lo menos Embotellar Al este Poner Este tramo Final de partido Se ve complicado No Miguel No se ve Si ahora mismo Si tuviéramos Que decir algo Tiene pinta De acabar Con el 0-0 Pero ya sabemos Que el Atleti Lucha hasta el final Y este tipo Lo va a seguir Demostrando hoy Espero El vaso amarillo Se la deja Mimo Intenta hacer dribbling Toca hacia Johan Pare Se la devuelve Pero muy bien Cortado por Alonso Que intenta montar La contra Juan Jesús Sin complicaciones Jorge Jorge con Pella Pella muy atento Y muy bien Hacia atrás Vary Vary busca La subida De Cristian Que toca de cabeza Y Sánchez Despeja el balón Vamos Cada vez más Tanto Alonso Como Vito Vamos a ver Esa bola Se queja Cristian Del golpe Pero se levanta Si parece Se ha llevado ahí En la disputa Con la de Franco Pero bueno Levantado ya Y a seguir jugando Los medios Centro Tanto Alonso Como Vito Por parte de Estepona Cada vez están más Incrustados en la defensa Si, si Ellos cada vez están Renunciando más Al juego de ataque Parece como si estuvieran Jugando con una defensa De 6 Más bien que El 4-4-2 Vamos Y yo creo que ellos Van a intentar eso Hacer fuerte atrás Y balones arriba Y que Y si tenemos una Y la metemos Pues mejor Y que Boca Y Carlos Juega con entrao Que se la pelen Con nuestros centrales Con los centrales Del coín Y si suena la campana Bienvenida Buena pelota Aquí es Juan David Vamos a ver Ibal Alonso Pella lo toca Hacia atrás Lástima ese balón Ahí golpea Hacia arriba Estamos estando acertados Ahí Y otro balonazo Con todas las anchas Golpea Baja el balón Cristian Muy bien Ahí Luis Ahí va Mimo Que pierde el balón Cristian También Vuelve a perder El balón Se hace el balón Sergi Pues se la deja Carlos Y el balón fuera Y saca de banda A favor del coín No estamos acertados Ahí en la línea No No estamos siendo capaces De tener Tres, cuatro Paces seguidos ¿No? E intentar buscar Faltando eso Un poco la unión En la línea De tres cuartos Otra pelota ahí No acabamos de llegar Y ahora sale de banda Para ello Y nuevo cambio En el coín Miguel Si yo creo que ya El que nos queda Aparte de nuestro Portero suplente Gómez Juan Bahenares ¿No? Sí Que entrara por Juan David O por Mimu ¿No? No, pues Juan David Está hoy clavador Miguel Sí, bueno ya Es cambio Es otro cambio De hombre por hombre ¿No? Delantero centro Por delantero centro Y Juan David La verdad que lleva Lleva un tute Toda la tarde Que Como siempre comentamos Que Que lo da todo Y es normal Ya en el minuto 80 De partido Que esté cansado Y bueno Juan Bahenares Ahí para Para dar un poco De refresco Y oxígeno nuevo A nuestro equipo Buena y buena Muy buena Muy buena Muy buena Intenta golpea Pero el balón va Balón ahí Ahí en revés Golpea Yoja El balón en el suelo Parece Se queja Vuelve a golpear Yoja Y corne Ay, ay, ay Al barullo Antonio Parecía una película De los hermanos Max Cuando me meten En el camarote Y empieza a llegar A gente ¿No, Miguel? Sí, sí Increíble Vamos Ha habido patadas Empujones De todo ahí Menos que la pelota Entre su portería Es lo que nos ha faltado En contra Se encuentra un jugador Que parece ser Sergi Por parte del Estepona En el suelo Se queja un poco Ahí va Luismi Balón muy bajita Muy cortita esa pelota Muy cortita Cuidado ahora Cuidado con Moja Cristian, mira Bien, Ale Bien, muy bien Desafortunado Moja Ahí va Nuevamente Venga, vamos a ver Vamos, claro Eso Cuatro, cinco toques Ahí Buena apertura Ay, lástima Solo le te digo Llegamos aquí a tres cuartos Y ahora ese pasecito Se nos queda corto Otra vez Se nos queda largo Otra Le da la punterita Y no Y no Y es lo que nos está faltando Ese poquito de acierto Aquí en esta La deja muy bien Juanma Golpea el balón Pero golpea Bueno La tenía pegada, ¿no? Se queja Peña también La ha dado en el brazo Pero lo tenía totalmente pegado al pecho Entonces pues No sé Creo que se queja Peña Ah, no, quedaba otro, ¿no, Antonio? Johnny, ¿no? Es verdad, Johnny, sí Te he dicho yo que era el último jugador del Atleti Pero no Se va Cristian Y entra Johnny Pues pasará Samuelillo al lateral izquierdo Y Johnny para el lateral derecho Bueno, vamos a ver Tenemos jugadores nuevos En el campo Jugadores rápidos Como Johnny Como Luismi A ver si podemos dar Esto Quedan siete minutos Para el parlamentario Pero estos diez Doce minutos A lo mejor Con el añadido Que queda de partido Falta muy clara sobre Johan Vamos Y amarilla A Samuelillo Por la falta Sobre Sergi Estamos entrando ya Miguel Estamos ya en el límite ¿No? En el tramo final Minuto 38 La parte Y seguimos con el marco inicial Con el 0-0 Aunque esté mal decir Con el marco inicial Porque todo el mundo sabe Que un partido furbo Empieza 0-0 Miguel Así es, Antonio Pero bueno Los grandes comentaristas De Canal Sur Topona se toma su tiempo Toca el silbato El señor colegial Busca el balón Directamente Puerta Y sin problemas Para Alex Hay que tener cuidado Ahora Los partidos En estos partidos Tan igualados Y tan trabados En el tramo final Suelen partirse Un poquito Los equipos Vamos a ver ahora Ahí va Luizmi Faltó un metrito Al campo Sí, también está muy atento Gaspar Sobre nuestro jugador Luizmi Y balón fuera Sí, Amagotón Dejarla atrás Para la subida De Mimo Se toma su tiempo Alex Franco Como suele decir Se ha ganado jornal Sí, sí Dos penaltis Y los dos parados Salta a cabeza Mimo Buscando Contactar con Luizmi Ahí va Johnny Johnny intenta Darle el pase A Pella Pero muy atento Pero muy atento a la zaga Se cae sobre el suelo Juan Jesús Que no sabemos exactamente Lo que ha pasado Ahí va Johan Falta muy clara Sobre Johan Saca el coin rápido Ahí va Mimo Abre hacia Mimo Abre hacia Johnny Johnny toca hacia Luizmi Luizmi se devuelve a Johnny Johnny Muy bien sobre Pella Pella toca hacia atrás Hacia Luizmi Un nuevo saque de banda A favor del coin Luizmi Hacia Mimo 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 retrocede Hacia Jorge Jorge intentaba golpear De primera Buscando a Johan Juan Jesús Intenta ahí Controlar el balón Muy presionado Por Carlos Balón Valdezpea ideal Cuidado el balón Que va a los pies de Vito Atención Que El coin Encadena varios Fallitos Que veremos A ver Vamos Ahí juega Otra vez nuevamente Este pone Carlos abre Busca en el centro Y mete el pie Juan Jesús Y Córne Bueno Antonio Pues este tipo de jugador Lo que están esperando Yo no quiero No quiero seguir siendo Pájaro de Malagüero Pero no No me No me gusta Este tipo de Córne En este minuto Y con el partido Estamos viendo hoy En la actual No se nos está dando Nada de cara Efectivamente Ahí vamos a ver Este Córne Por parte del Estepona Ahí saca Bien ahí Juan Jesús Cuidado ahí Cuidado ahí Se han entorpecido Dogas Ay lástima Si fuéramos Córne ¿Ha pitado Córne? Sí ha pitado Córne Lástima ahí Porque Podíamos Córne no No Córne no ha pitado No sé Ha señalado Saque de puerta Había señalado Sí había señalado Pero no sabíamos Lo que había señalado Vamos El árbitro Pero Saque de puerta No es lo que había pitado Desde luego El árbitro Me parece que la ha corregido El señor El linier ¿No? Sí Bueno venga Vamos a chuchar Estos 5, 6, 7 minutos Que nos quedan de partido Tiene el balón Juanma Intenta con todas Juanma Lo lleva Johan Balón hacia Pella Tiro de primera De primera Muy atento Alfonso y Córne Córne para el Coy Viene golpeado ahí de primera Venga vamos señores Que todavía nos queda tiempo Y bueno y veo a A José Boga ¿no? Bajando a defender Y muy cojo Se va a arranqueante Mucho Saltas Despeja de puño Ale Mucho nerviosismo Había ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Con el contragolpe Carlos mira hacia atrás Y que el daño pueda ser peor Poca boca Que parecía que estaba cojo Pero ha pegado un sprint ahí Bueno Miguel Sí yo creo que Para defender está más cojillo A la hora de atacar Parece que le mejora Ahí con el balón Johan Poca hacia atrás Bien hacia Pella Al suelo Y falta El Juange Sobre Sergi Nos acercamos Al minuto 44 Ya se está consumiendo El tiempo reglamentario Y quedará un minuto Más el descuento Ale Franco No tiene ninguna prisa También De hecho Venía el El centrado Por la pelota Le ha dicho No déjalo Que te vengo yo Y vamos más tranquilos Palón buscando a Boga Boga se apoya En Bari Y falta De Boga Ahora el coin Debe adelantar un poco Las líneas Pero sin volverlo Loco Miguel No 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 Lo que estoy perdiendo Es perder la cabeza Saca Alex Potentísimo Como siempre Toca de cabeza Sancha Y saque de banda A favor del coin Ahí va Jorge Marca a sus compañeros Que adelante Saca Jorge El largo Despeja Vito Va a moja Que se la deja Se la deja Alonso Que le golpea Y le pega En la boca Del estómago A nuestro jugador Samuelillo Se levanta Y la verdad Que se queja bastante De ese golpeo De balón Bote neutral Y como Y Juanse Se la va a devolver Se la devuelve Hacia Sancha Sancha Golpe arriba Pues suya Arriba De punta Salía con todo Intenta controlar El balón Y falta muy clara Falta muy clara De Vito Y tarjeta amarilla Minuto 45 Miguel Pues Antonio Esto poco poco Va muriendo Y salvo una jugada De último La creo que el resultado Hacer 0-0 Y nada Partido muy igualado La verdad que hemos tenido Potra claridad arriba Hemos dominado Pero Pero la verdad No hemos conseguido Llegar Esencialmente peligro Dos penaltis fallados Bueno Son cosas de fútbol Que ocurren Vamos a ver ahí Y el Estepona Jugando su partido Bien ordenado atrás Esperando su oportunidad La verdad Que no han llevado Prácticamente peligro A la portería de Ale De hecho en el disparo De falta Que fue al larguero Y bueno Un partido Que yo creo Que deberíamos De haber ganado La verdad Cuidado 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 Con Boga Cuidado Con José Boga Miguel Que Salas Estaban esperando En todo el partido Balón arriba Balón muy largo Y directamente fuera Yo creo Que aquí Va a morir El partido Ya casi seguro Bueno Un minutillo más ¿No? Ale se toma Su tiempo Mira las líneas Del balón Y sus colores Coloca el balón Con cuidados Cuidadosamente Sobre el césped Ahí va Golpea Alejandro El balón Lo máximo posible Salta Boga Golpea Gaspa Gaspa Bari Jorge Cuidado Con Raúl Y Carlos Jorge fuera Pues posiblemente El Estepona Tenga la última jugada Del partido Miguel Ahí será Sergi El encargado De sacar La banda Ahí va Sergi Saca atrás Hacia Vito Vito Cuelga el balón Muy largo Y directamente Fuera Y saque de puerta A favor del coin Bueno Antonio Tendremos la última Esperemos que sí Porque el colegiado No es que hace mirar El reloj Balón largo Salta Mimu Golpea Sánchez De cabeza Cuidado ahí Cuidado Ahora Cuidado que lleva El balón Carla Viene ahí Johan Vámonos Para arriba Ahí va Muy bien Mimu Se la toca Hacia Juanma Muy bien Hacia Mimu Ahí va Mimu Hacia Juanma Final 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 de la Fuensanta Con empate A cero Miguel Lo que hemos comentado Partido trabado Creo que justo el resultado Tenor de lo visto En el terreno de juego Hemos dominado Pero nos ha faltado Esa claridad Y bueno Comentar que Deberíamos haber ganado El partido No por esos dos penaltis No que no es habitual No fallar dos penaltis En un partido Pero bueno Felicitar al portero Porque las dos Los ha parado él Que ninguno Lo hemos tirado fuera Y nada Seguir Seguir adelante Antonio Pues nada Aquí dejamos la retransmisión Y nos vemos en el siguiente Partido aquí en la Fuensanta Buena tarde a todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!